Este día se celebra el Día Nacional de Transplantes de Órganos y Tejidos. Del mismo modo, se inauguró la 16ª edición del Congreso Nacional de Transplantes, en el que especialistas en la materia se reúnen para tratar temas de actualización y cultura de la donación. Jalisco es uno de los estados que tiene muchos logros en materia de trasplantes. Hay que decirlo, este año hay más de 4 mil trasplantes, más de 4 mil 300 trasplantes en lo que va del año. El rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud destacó la importancia de prevenir para no incrementar la lista de espera de pacientes por algún órgano. ¡Gracias!